Sí, vamos a anunciar que nos hemos adherido al plan de Banco Nación. Todas las tarjetas del Banco Nación cuentan con 25 cuotas sin intereses para todo lo que es con valor energético A. Así que bueno, tanto que lo estaban esperando los clientes, bueno, ya podemos anunciar que Maite ya está adherido, así que ya pueden realizar sus respectivas compras con todas las tarjetas de Banco Nación, 25 cuotas sin intereses. Cuando hablamos de estos productos, ¿a qué estamos haciendo referencias? ¿Cuáles son las gamas que podemos mencionar? Bien, tenemos heladera, lavarropas, cocinas, televisores, todo lo que tiene energética, reducción de energía, ¿no es cierto? Así que bueno, es amplio el rubro, digamos. Exacto, doble beneficio, porque la cantidad de cuotas realmente es importante y bueno, estamos cuidando el medio ambiente de alguna forma. Exacto, sí, es verdad. Así cuidamos el medio ambiente, a su vez tenemos reducción de energía y contamos con toda la línea en productos, ¿no es cierto? Exacto. En relación a otros productos, sabemos que están ofreciendo una variedad por ahí combinados con dos productos, como un televisor, un caloventor, un poco también para que la gente se acerque y vea estas promociones. Sí, exactamente, contamos con un televisor de 32 pulgadas que de regalo lleva un caloventor, después también hoy lanzamos una promoción, lavarropa Samsung, que también está a 11.999, que también está en promoción en este mes. Bien, ¿estos productos con qué forma de pago? Tenemos con pago contado o débito, con esa forma de pago lo pueden realizar. Bien, preparándonos también para el mes de agosto, ya vemos que las vidrieras comienzan a tener un poco de color en relación al Día del Niño. Sí, también, si aún falta, pero bueno, ya estamos comenzando a prepararnos para el Día del Niño, para lo más chiquitito y para los más grandes con el tema de la tecnología, ya están ingresando los productos, ¿no es cierto?, que solicitan para el Día del Niño, así que bueno, ya estamos comenzando. Bien, Graciela, cuando hablamos un poco del movimiento que hay en esta época donde por ahí la cuestión económica nos atraviesa a todos, a todos los bolsillos, ¿cómo vienen ustedes trabajando? ¿Lo que son las formas de pago en cuotas, con tarjetas, es lo que más se utiliza hoy por hoy? Sí, hoy la verdad que la gente prefiere, ¿no es cierto?, lo que es en cuotas, estamos adheridos a todas las tarjetas, además contamos con otros sistemas de crediticios para poder abonar en cuota, y por ahí es lo que busca hoy el cliente, una cuota más accesible, ¿no es cierto?, de acuerdo a la situación que está hoy el país. ¿Cuáles son aquellos productos que por ahí tienen más salida en el transcurso del año, sacando esos días especiales donde por ahí se venden productos específicos? Sí, en este momento, bueno, aún todavía los televisores, que fue el efecto de mundial y todavía hoy la gente está cambiando porque ha cambiado la tecnología, en lo que es la línea de televisores, pero bueno, esta es la época fuerte de colchonería, de cambiar el colchón, los lavarropas, que también en pleno invierno es cuando surge inconveniente, ¿no es cierto?, así que bueno, el que quiere equipar su casa, también, que tiene que equipar, bueno, busca de hacer todo un paquete y donde le pueda hacer en cuotas, cómodas cuotas. En la cuestión de los televisores, teniendo en cuenta estas promociones que había en época del mundial, ¿se pudieron sostener?, ¿sigue habiendo promociones en relación a televisores? Sí, se continúan en promociones de televisores, sí, exactamente. Bueno, para cerrar entonces, reiteramos, porque esto es importante, esta promoción que tienen ustedes con el banco a través de las cuotas. Sí, entonces les reiteramos que tenemos con todas las tarjetas del Banco Nación, 25 cuotas sin interés para todos los productos con valor energético adenergía.